... Pues regresamos, ya estamos de nuevo aquí, segundo bloque, segunda parte de nuestro foro deportivo en este último día del mes de octubre... ...y vámonos con la página polideportiva, con la alegría de un nuevo triunfo del Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez en San Fernando... ...y con remontada incluida, porque prácticamente estuvo todo el partido perdiendo... ...pero al final, el conjunto de Javier Rodríguez Gould fue capaz de sacar el partido 71-73... ...por contra, en este caso, el Club Baloncesto San Juan no pudo lograr la victoria este fin de semana y cayó en Plasencia... ...vamos a recordar esos partidos para nuestros dos representantes este fin de semana, con victoria y derrota incluida. Suerte dispar para los equipos onubenses en Liga EVA. El Club Baloncesto San Juan sufrió su primera derrota de la temporada... ...para caer ante un rival directo en la lucha por el ascenso de categoría como es Plasencia, por 75-69... ...en un partido en el que el cuadro sanjuanero tuvo sus opciones, pero finalmente no pudo sumar un nuevo triunfo en tierras extremeñas. Por su parte, el Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez logró una gran victoria con remontada incluida ante San Fernando, por 71-73... ...en un partido en el que el equipo capitalino fue de menos a más y tuvo que remontar para meterse en la lucha por la zona alta de la tabla. Tras estos resultados hay un quíntuple empate en la zona alta, con tres victorias y unas derrotas... ...por parte del Yossi Quesé, Linense, Plasencia, CB San Juan y Enrique Benítez... ...que comparte el liderato en una de las temporadas donde hay mayor igualdad para pelear por el salto de categoría. Uno de esos empates se va a desbloquear el próximo sábado, ya que hay derbi provincial... ...entre el CB San Juan y el Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez. Un derbi esperado tras la disputa de la final del Trofeo Diputación hace poco menos de dos meses... ...y que en aquella ocasión se lo llevó el cuadro sanjuanero. Pues el próximo fin de semana hay un derbi, nada más y nada menos que sábado a las 8 de la tarde... ...entre el Club Baloncesto San Juan y el Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez. Estaremos allí para sacar recursos, para sacar imágenes de ese auténtico derbi onubense. Vamos a recordar cómo está la clasificación con los marcadores en el grupo DB de Liga EVA. Ahí lo vemos, la derrota del San Juan, 75-69 ante Plasencia. Plasencia es uno de los llamados a estar en la zona de arriba y Huelva, que le ganó a San Fernando por 71-73. Hay quíntuple empate en la zona alta de la tabla entre el Yo Sí Que Sé, San Juan, Huelva, Unión Linense, Baloncesto y Plasencia. Entre los cinco van a pelear por dos plazas de ascenso para pasar a la siguiente fase. Así que va a estar muy pero que muy competida la pelea en esta primera fase. Y como les digo anteriormente, lo están viendo el próximo sábado, 5 de noviembre a las 8 de la tarde, tenemos derbi por todo lo alto. En el grupo DB de Liga EVA entre el Club Baloncesto San Juan, el Telguicebe San Juan y el Club Deportivo Baloncesto Enrique Benítez. A ver quién se lleva el gato al agua, pero gran inicio liguero para ambos conjuntos. Pasamos ahora a balonmano y lamentablemente tenemos que seguir contando malas noticias. Ha sido una nueva salida complicada para el Pedro Alonso Niño de Moguer, pero nueva derrota. 33-21, el equipo de Javier Socia, Javier Socia que sigue en la cuerda floja, no termina de arrancar. Nueva derrota y desde luego la situación difícil. Siete partidos, siete derrotas. Los compañeros del condado nos hacen la crónica de la última derrota en tierras canarias del PAN Moguer. El Pedro Alonso Niño de Moguer continúa con su mala racha y ha cosechado este fin de semana su séptima derrota de la temporada. Los moguereños han caído por 33-21 ante el balonmano Ingenio de Canarias. El conjunto nubense dejó de ser competitivo muy pronto y fue a remolque durante casi todo el partido. No les faltó gana de pelear, eso sí, pero no estuvieron al nivel. Dani Podadera fue el máximo goleador del equipo amarillo apuntándose nueve tantos. Los primeros parciales estuvieron bastante igualados. El partido se estropeó para los de Javier Socia en el minuto 20 del encuentro, cuando ya caían 13-6. Al descanso llegaron con un 18-10. Y es que los canarios llevaron un juego más fluido y consolidado. En el minuto 45 de partido, el resultado era 26-15, una ventaja de 11 goles que marcó el resto del encuentro. Ya en la recta final hubo un parcial a favor del Pan Moguer de 3-4. Finalmente, la derrota llegó con 12 goles de desventaja para el conjunto nubense. Un resultado que mantiene el equipo al fondo de la clasificación. Pues hay que reaccionar. En principio parece que el próximo fin de semana ya por fin va a reaparecer Sergio Cruzado, un hombre fundamental para la plantilla del Pedro Alonso Niño de Moguer. Estaremos pendientes y atentos a ver qué es lo que ocurre porque tiene que sacar un triunfo ya o si no el Pan Moguer va a pasar serios apuros para mantener la categoría. Y sería una lástima porque lleva muchos años siendo el único representante nubense en la primera nacional de balosmanos. Vamos a ver los partidos, los resultados y la clasificación precisamente en ese grupo F. Con la derrota del Pan Moguer 33-21 y los Dólmenes que sumó en este caso su primer empate de la temporada. El líder de la categoría en Almería, concretamente del Urci Almería por 28-28. Los Dólmenes, Aguilar, Caserío Ciudad Real y Urci Almería los que ocupan las primeras posiciones. También con Monte Quinto, que siempre había peleado por el descenso. Como está esta temporada entre los mejores de la categoría y abajo ni Melilla ni Pan Moguer todavía se han estrenado. Pero ojo que la salvación ya se coloca a dos partidos. Nada más y nada menos que Villafranca, Extremadura, Lasalle o Bolaños e incluso Tenerife y La Laguna están ya dos partidos por encima del Pan Moguer y eso son muy malas noticias. Tiene que reaccionar cuanto antes el conjunto onubense. En Fútbol Sala, cambiamos de deporte, hay que darle en este caso los resultados para este fin de semana. El Almonte empató a 7 ante el Carmonense. Vamos a ver también en este caso las clasificaciones y los partidos. El San Juan del Puerto le ganó 2-1 al Alchollano. Felicidades para el conjunto sanjuanero que sale un poquito de la zona de abajo. El Almonte estuvo cerca de la victoria en un partido loco ante el conjunto sabillano del futuro Carmonense. Pero finalmente hubo reparto de puntos y el que perdió fue el Floyd Villalba que tampoco levanta cabeza. Cayó 2-3 ante el isleño San Fernando. Aunque también es cierto que se enfrentó al líder de la categoría. Ahí lo están viendo el isleño como primer clasificado. Virgili de Cádiz, Pozo Blanco, Alcalá y dos hermanas. Está todo muy igualado. La Palma, el Smurfing Capa que descansó este fin de semana. Noveno en la clasificación con 7 puntos. Décimo, el Juan 2015 Puerto, o si lo prefieren el San Juan del Puerto. Y en zona complicada, en zona de descenso, Almonte, Floyd Villalba y también el Acuasierra. Y en badminton también, aunque no hubo competición este fin de semana en cuanto a clubes se refiere. Este fin de semana se ha aprovechado para desarrollar en el Diego Lobato para realizarse el Máster Nacional Absoluto de Badminton. Donde los jugadores del Recreíes, la orden, han mostrado su supremacía. Pablo Avian se ha llevado el oro en individuales. Venciendo a Chuse Bey y también el oro en doble junto a su hermano Javier Avian. Y posteriormente también en féminas. Aidea Ojeda ha sido una de las grandes protagonistas de este Máster Nacional Absoluto. Ha logrado la medalla de oro en el doble mixto y en el doble femenino. Concretamente, Aidea Ojeda ha vencido en esa medalla de oro. Suerte también para Víctor Martín, que se llevó una medalla de plata. Otra plata para Chuse Bey, como les digo, en líneas generales, los chavales de Paco Ojeda, los chavales del Recreíes, la orden, siguen demostrando un grandísimo nivel. Y con esta buena noticia de badminton, con esta buena noticia del Recreíes, la orden y de ese Máster de Badminton Absoluto, nos vamos a despedir. Esperemos que haya sido de su agrado una nueva edición de nuestro foro deportivo. Para nosotros es un placer contarles y recordarles todo lo que ha sido actualidad en materia deportiva para Huelva y su provincia. No se marchen porque ahora les vamos a dar íntegramente la victoria del Recreativo de Huelva ante el Mancharreal el pasado sábado por tres tantos a cero. Y el miércoles les volvemos a recordar que les daremos en directo el partido desde Elegido, entre el Club Deportivo Elegido y el Recreativo de Huelva. Así que continúa el deporte aquí en Teleonuba y también en Condavisión. Nosotros mañana seguiremos trabajando para llevarles máxima información deportiva. Que pasen buena noche.